De nuevo sacando desde el fondo, refiere Kloff, el movimiento de Toscano, Kloff, por uno contra uno, iba por el mate también ahí, Vázquez, y estuvo en el partido robando a Sergio García, y el tapón, Sergio García se, en la dirección, el Murcia le ganó de dos puntos a San Pablo Burgos, de hecho hemos visto la, de la mano, la que tenía molestia, en serio, ahí vamos a hacer una bola, vamos a hacer un contragolpe, falta personal, genial este juego, penetración, impresionante, temblándole son, llegó esta pista, con la niu, otra vez, y Kloff, cuando pensaba el pequeño base, de metro noventa y uno, que iba a dejar el balón, se ha colgado, impresionante la jugada. eh, eh, eh ¿eh , eh? eh, 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 eh." ah rz, eh, 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 eh." Masalín, necloata ¡Suscríbete! Eh 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 y y y y El interior se activa muy bien, con Flópez en que no, María Suárez, con la altura de el segundo, el tercer cuarto, tenemos buenas pibes aquí, la mire, la banda frezca, porque la zona popular ha sido protagonista, yo que desde hoy. Flópez le sale con el rebote, 20 segundos por el final, la tiene San Pablo Burgos en su poder, tiene sus oraciones, pero Klopp le acaba de robar la carrera a Haskic. El paso del final sobre Charlon Kluf, este jugador, como decimos, de Paramaribo, nacido en la capital de Surinam, en este país suramericano, Charlon Kluf.